Bienvenidos a este segundo capítulo de L5A, el podcast. A través de las experiencias de los estilistas y los diseñadores que conocen, usan y recomiendan la marca Leonardo Fifth Avenue, vamos a conocer el sentir de ellos sobre la marca y también, ¿por qué no?, de nuestros clientes. Vamos a ver. Yo soy Miralba Ruiz y estaré acompañándolos en los capítulos de Santo Domingo. Estamos ahora con Laura Peña, quien es diseñadora, y ella nos va a contar qué te ha parecido esta actividad, qué te ha parecido la experiencia de conocer un poco más House of Fashion. Para mí es súper interesante la propuesta que están haciendo, ya que mantiene la esencia de Leonardo, que es elegante, pero a su vez brinda algo nuevo, que es muy necesario. O sea, sin cambio no hay evolución. Y realmente esos cortes asimétricos, traer a la mujer dentro de los diseños, trabajar un poco lo que es el non-gender, de poder utilizar ambos sexos, las piezas, para mí es sumamente interesante. Y no es fácil trabajar el tailoring. Realmente es excelente que puedan integrar una propuesta nueva, manteniendo la complejidad de lo que es el tailor. Un ícono en República Dominicana de todo lo que tiene que ver con moda. Ani Abate. Ani, qué bueno verte por aquí. ¿Qué te ha parecido lo que acabas de ver de Leonardo Fifth Avenue? Es sumamente interesante. Una atmósfera nueva para la marca, muy oportuna. Estamos en un tiempo de renovación. El que no se renueve ahora va a quedar fuera de la palestra. Y ellos han venido con una propuesta no solamente interesante, es como atrevida, muy adecuada, manteniendo lo que me gustó más, lo que me sorprendió, lo que me llenó, es que mantiene la estética de la marca, agregándole proporciones interesantes, muy adecuada al atrevimiento femenino y masculino de este tiempo que estamos viviendo. Esa mezcla de colores audaces, donde la naturaleza juega un protagonismo muy importante y viene a traer mucha frescura. Entonces, óyeme, yo me lo quiero poner todo. ¿Y tú? ¿Y tú? Sí, me encantaron muchísimas piezas. Nos acompaña Jamel Mora de Fashion Freak TV. Jamel es como la madre, la que representa la estética de las madres. ¿Cómo estás, Jamel? Muy bien, gracias por recibirme. Tú sabes que siempre en la moda los niños para las mamás son muy importantes. Entonces, yo en Fashion Freak, en el Canal 4, eso es lo que represento, la madre moderna. Eso es lo que yo represento. Y yo creo que eso es como un espacio muy lindo, porque las madres nos encantan estar finas, están súper fashion. Y que los niños estén fashion también, mi amor. Bueno, no pueden quedar atrás. Ese es el accesorio perfecto, yo diría, para cada madre. Y desde el aspecto de esa madre, que quiere estar siempre bien puesta, bien arreglada, ¿qué te ha parecido la propuesta que ha presentado Leonardo y su hija Ana Sofía? Mira, yo creo que es una propuesta muy on point de la que las mamás necesitamos. Y las mujeres dominicanas, las latinas. Creo que no hay nadie que ahora mismo esté trabajando el Taylor Glam, que es lo que se están dedicando estas personas, porque es un Taylor para una mujer profesional, una mujer fina, una mujer como yo, que soy arquitecta, una mujer abogada, una mujer que es médico, que quiere llevar un estilo masculino, pero femenino a la vez. Creo que nadie lo ha logrado. Y en esta propuesta estoy muy, muy sorprendida cómo lo ha logrado y el nivel de detalle de que lo ha logrado. Porque es un street style y es moderno, es femenino masculino, es muy profesional. O sea, yo he quedado impactada y me ha encantado esta propuesta. Yo ya le cogí el teléfono a todas las personas porque me voy a mandar a hacer de todo, señores. De verdad que estoy encantada con esta marca y con esta propuesta. Conocer la marca desde la perspectiva de sus clientes, los que se ponen las piezas de Leonardo, es esencial para este podcast. Está con nosotros Edwin Rivera, que es médico, pero también actor y un cliente fijo de Leonardo. Hazme el cuento, ¿desde cuándo tú utilizas Leonardo Fifth Avenue? Mira, realmente yo soy de Puerto Rico y es muy común, es una tradición, yo diría. El que tú vayas a una boda, un quinceañero, mis graduaciones, o sea, todo, 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 siempre era Leonardo's, o sea, desde siempre. ¿Y qué te hace sentir una pieza de Leonardo? ¿Por qué la prefieres una y otra vez? ¿Qué te da? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a través del tiempo ellos van como que cada vez modernizándose, cada vez el estilo va cambiando y no es como que una pieza única lo que tú vas a ponerte, no es como que tú vas a este lugar y vas a adquirir esto. Al estar en un constante cambio, pues ellos realmente le ofrecen al espectador, al público, como tal, al usuario. Una gran diversa gama de trajes. Entonces, no tan solo trajes, de todo lo que tú necesites, de todo lo que tú estés buscando. Y yo creo, yo fielmente creo que yo voy a seguir usando la marca por mucho, mucho, mucho tiempo más. Amén, que así sea. ¿Qué te parece la unión actualmente de Leonardo con Sofía? Dos generaciones. ¿Qué te parece que va a salir de ahí? Realmente yo creo que es un dúo impresionante. Yo creo que el concepto moderno que está trayendo ella con el tradicional de su papá va a ser impresionante lo que están creando, de verdad que sí. Así es, la evolución no se detiene en la marca Leonardo Fifth Avenue. Gracias Edwin, un placer tenerte aquí. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, ahora sí, estamos hablando de pesos pesados. Keiter Esteves, uno de los estilistas más sólidos, reconocidos e internacionales de este país. Keiter, qué bueno verte aquí. ¿Cómo estás? Un placer, encantadísimo de ver todo lo nuevo que trae Leonardo. De verdad que estoy contentísimo con esta nueva visión, con esta nueva variedad que le han dado a esta marca, que por tantos años ha sido preferida por los dominicanos, por los boricuas, por el mundo entero. Para tus clientes, ¿por qué recomiendas Leonardo? ¿A quiénes les pones una pieza de Leonardo? ¿Y qué encuentras en esa pieza como estilista? Mira, mis clientes les recomiendo cuando van a una alfombra a ojos cerrados Leonardo, porque es una pieza segura, es una pieza que tan pronto te la pones, tú sientes la calidad, sientes el corte, sientes la textura, sientes que te enorma sin tener que hacer nada. Tú te pones una chaqueta de Leonardo y tú sientes que tiene una pieza de sastrería hecha a la medida y completamente a mano. O sea, es una pieza de calidad. Yo, mis clientes que van a una alfombra o a un ambiente importante, sin duda alguna les recomiendo a Leonardo. ¿Cuáles son esas características de la marca que tú entiendes que son como su insignia, ese sello de Leonardo? ¿Cuáles son esas dos características? La calidad de tejido, el entalle, los cortes, las terminaciones, que es algo muy importante cuando tú llevas una pieza de sastrería. O sea, para mí eso es lo primordial cuando tú vas a vestir a un hombre o a una mujer que tenemos ahora. Así es. Tú tienes un estilo súper definido, muy propio, muy particular. ¿Qué te parece, desde tu percepción personal, lo que viste de la propuesta de Leonardo y Ana Sofía? Me encantó este nuevo giro, esta nueva versión. Y qué bueno que hay una visión diferente con lo que está pasando hoy día en la moda. Me encanta todo lo que hicieron para mujer y para hombre. Yo digo que es una colección que no tiene sexo, que es una colección que se la puede poner un hombre o una mujer. Las piezas que son diseñadas para mujer se la puede poner el hombre y las que son diseñadas para hombres se la puede poner la mujer. A mí me encanta esa diversidad. Y qué bueno que una firma de tanto prestigio, de tanta calidad, incursionó en esa visión de la moda. Gracias, Keitel. Muchísimas gracias. Tu opinión es súper importante para nosotros en este podcast porque, como dije, señores, este es peso pesado de la moda. Gracias. Gracias, mi amor. Continuamos conversando con los invitados a este evento exclusivo de L5 a Leonardo Fifth Avenue. Aquí estoy con Paloma y con Katherine, que han venido las dos a conocer esta nueva propuesta de Leonardo. ¿Qué te parece, Paloma, lo que viste? ¿Cuál es tu impresión? Yo estoy fascinada porque, de verdad, ver piezas que normalmente pensamos que son muy masculinas, vueltas modernas y con toques femeninos, como que yo me las pusiera todas. Yo me las pusiera todas y me encanta ver esos cortes abstractos, esa combinación de tendencias, de contextos, de telas, de texturas. Demasiado chulo. Y para ti, Katherine, ¿qué te pareció esta experiencia conociendo las nuevas piezas de esta colección? Me encantó, o sea, totalmente. De hecho, es muy mi estilo. Tiendo a utilizar muchos blazers, muchos trajes. Me encantó el hecho de que se nota la fusión en las piezas, se ve la colaboración de los dos diseñadores, sus dos visiones. Con nosotros, Loewinsky Natera, quien es un actor, comunicador, modelo, fashionista, dominicano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Miralba, un placer compartir contigo. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido la propuesta de Leonardo en esta actividad exclusiva para Santo Domingo? Bueno, pues veo que en esta oportunidad están haciendo cortes un poco más atrevidos y están llevando la marca a tendencias un poco más vanguardistas de lo que se está utilizando muchos jóvenes y muchas celebridades en el mundo. Así que me alegra mucho que la marca también esté evolucionando en ese sentido, porque voy a tener que ir por allá, coger par de piezas para algunas actividades de moda, conciertos y demás, porque siempre una pieza moderna y actual cae bien. ¿Por qué prefieres la marca Leonardo Fifth Avenue? Mira, he vestido para ellos en muchas oportunidades, incluso en premios soberanos y otras alfombras, y es una marca con la cual me identifico mucho porque siempre están pendientes de actualizarse en cuanto a las texturas, los cortes. Tienen ya muchísimos años en el país, también he tenido la oportunidad de ver sus colecciones en San Juan Moda, y de verdad que me siento muy cómodo con el trato que le dan siempre al público, muy personalizado, muy cálido, muy amable, y también la calidad de las piezas. Me encanta que resaltes el tema del servicio, porque Leonardo decía en un capítulo anterior que hacer que la gente se sienta como en su casa, escuchar, siempre superar las expectativas del cliente, es muy importante para la marca. Sí, yo considero que tanto en Puerto Rico como aquí lo han logrado en el mercado. La gente siempre cuando tiene una boda, un evento importante, piensa en la marca Leonardo's, y de verdad que yo he trabajado varios años ya con ellos y me siento muy contento y muy satisfecho con el servicio. Gracias, gracias a mí, Lewinsky. Gracias a todos por acompañarnos en este segundo episodio de L5 a El Podcast en este House of Fashion Tour Santo Domingo, República Dominicana. En el próximo episodio, no se lo pueden perder, nos vamos detrás de escenas a ver todo lo que pasó en este evento exclusivo de Leonardo para Santo Domingo, República Dominicana, y conversamos con Sofía para que nos cuente su visión, lo que busca, lo que hace, lo que le gusta de su incursión en la marca Leonardo Fifth Avenue. Ya regresamos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!